Un total de tres entidades con más de mil trabajadores integran el sistema empresarial de los recursos hidráulicos de Villa Clara con una infraestructura de 12 embalses, más de 200 kilómetros de canales y diques de protección y unas 150 estaciones de bombeo para abasto de agua. Toda esa estructura ha continuado prestando su servicio vital a pesar de la pandemia y de la carencia de recursos de los últimos tiempos. Hemos tenido años de una muy buena ejecución del presupuesto del Estado en la provincia, hemos tenido logros de mejoría de abasto de agua, con el abasto de agua fundamentalmente en Caibarien, en Zagua, en la propia ciudad de Santa Clara, ahora con uno del sistema más grande, o sea que más población abastece de nosotros, que es el sistema Navanilla-Palmarito con sus cinco kilómetros nuevos de conductora, estamos trabajando en el sistema Minerva, o sea, nosotros no hemos parado nuestros trabajos, independientemente de la situación de la pandemia. Este 10 de agosto ellos festejaron el Día del Trabajador Hidráulico durante un acto realizado en la Plaza Comandante Ernesto Guevara de Santa Clara, en el que fueron reconocidos directivos y trabajadores de eficaz y larga trayectoria en el sector y donde se dio a conocer la obtención de la bandera de vanguardia nacional por parte de la empresa de acuaducto de Cayo Santa María, que tiene la misión de dar abasto seguro de agua y recolectar los residuales del polo turístico asentado allí. El sistema de abasto de nuestra empresa está habilitado o funciona para un total de 13.096 habitaciones, o sea, la capacidad es esa. Las cinco plantas de tratamiento residuales recolectan el 100% de residual del cargo y lo tratan previo a certificación de laboratorios de LNA, de nuestra empresa. Desde Villaclara, Luis Evidio Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.